Papá, desde que secuestraron al abuelo hasta que lo encontraron, pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué? ¿Te parece que son cosas para contarle a una niña? Hace mucho que deje de ser una niña. Hace mucho que pasó eso. Como les venimos informando, Iptal lo ha reivindicado en una llamada telefónica. Mil millones es muchísimo dinero. ¿Un crédito a nombre de quién? De mi padre. Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena. Para aparecer en la prensa. ¡Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo! ¿Qué te pasa? ¿Quién somos tu mamá cuando vivíamos en Bilbao? Quiero que volvamos a casa del abuelo. Le dejaré sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas. Yo no quiero salir en tu libro. De mí no hables. Cuida de tu padre, hija. ¡Arriba! No le dejes solo, ¿vale? Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de masa en cada comida. Es invisible, pero está ahí. Es que no entiendo por qué tenéis esta fan de hacer como si no hubiese sucedido nada. ¿No veis que nos hace daño pagar? ¡Sí, a ti está bien! Nuestro padre está en algún sitio ahora mismo, esperando. ¡Mamá!